Muy bien, ahora toca hacer la otra cadena. Vamos contra el Nathan Inglés. Ya tengo también a Byron y a... Bueno, a Byron, a Torch y a Gazelle, sí. Así. Pero eso sí, también se puede conseguir al Byron del Zeus. Está el Byron de los dragones y el Byron del Zeus. Voy a conseguir a ambos si puedo. Muy bien, comencemos. Vale. Lo bueno es que como no hay eventos, se puede hacer todo de inmediato. No tengo que complicarme. Esa técnica, en serio, es una mierda esa técnica para este punto. A ver, ¿qué quiero conseguir? Voy a seguir a Erich y Bobby. Así tendría el equipo completo. Aunque bueno, también están las versiones del Raimon, pero no las encuentro. No me salen ahí muy seguido. Deberían salirme. En teoría deberían salirme como un encuentro aleatorio. Los miembros del Raimon. No me salen. Otra vez esa técnica Pero no tiene una técnica diferente Este portero Que me acuerde Si que tendría alguna que otra técnica diferente Pero no me jodas Es muy gracioso Porque seguramente la mayoría de De los que jueguen este juego Se conseguirían a personajes como este A básicamente los Que salen en este juego Pero no, como odio este juego a muerte Pues sale Me voy a conseguir a los del 2 Joder Pero por qué ahora estoy perdiendo cada una No lo entiendo Antes las ganaba todas Ahora no Mano omega Que se la enseñé fuera de cámara A ver que he tenido que hacer una pausa Joder Hijo de la gran puta Avance flamígero Vale Vale, voy a cambiar Y voy a poner A Tori Uno de estos Necesita un cambio No Joder Le he dado a la puta ¡Vamos! 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 Una técnica de grado. Ay, qué putada que no es a partir de GO que no se pueden cambiar super técnicas. Las super técnicas que están ahí asignadas del 1 al 4 en GO se pueden cambiar. Tengo entendido, al menos. Joder. ¿Quieres darme el balón? ¿Por casualidad? Venga, torre inexpugnable que está cheta. Tori está cheta. Y luego no merece, no recibe lo que merece. Que es estar en el equipo. Debería estar en el equipo. Estoy dando a Tori la oportunidad que merece. Mira, ¿para qué me voy a esforzar si voy a perder? Toma, he ganado. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. Ojalá, cómo me pica la puta barba Ojalá Ojalá que se termine La puta cuarentena Y así poder tirar ahí A que me quiten Toda la puta barba ahí Vamos, de viejo Que ha sobrevivido una catástrofe Que Justamente ha sido eso Porque ya estoy viejales Y he sobrevivido Nah, es coña Eso sí Venga, que Que ya va siendo hora Que si no, va a ser putada Y tener que hacerlo uno No tengo ganas Le como el nabo A aquel que haya inventado Las... Joder, no me sale ahora La barbería Porque básicamente Es, vamos La salvación Porque quitarse la barba uno Es un patio Te puedes cortar Una putada Encima tardo un huevo Tardo como 30.000 horas Me tiro todo el día Literalmente Para quitarme la puta barba Algo que luego Vas a un negocio Ahí Con la puta máquina Enseguida te lo quitan Tardan 5 minutos Y es en plan Mira Por ahorrarme Básicamente 50 horas Lo prefiero Menos mal Que el tiempo No corre Ventisca Giver No Madre mía Lo he hecho justo Justo a tiempo Justo a tiempo He hecho la S Ahora sí Esta es la venganza No tiene sentido Que estos putos Argentinos de mierda Sean más poderosos No tienen excusa No hay excusa Para que sean poderosos Ahora mismo Es la venganza Hay que reventarles Tienen que morir En especial El Tiago este Que Tiene ahí manos Vamos Mano de gigante Tiene Tiene manos de gigante Y luego el cuerpo Más o menos normal Es un deforme Toma avance Flamígero Boom Boom ¿Y? ¡No! ¡Puta mierda! ¡No, pero Kevin! ¿Dónde? ¡Mega Dragón! Misión de manos, ¿tú crees? ¿Otra vez? ¡Qué rabia! Ahora verás ¡Megadragón! De nuevo Ahora entra Ahora por mis huevos Entra Ahora le cambian, ¿no? Sí A ver Sanfor a la mierda Cannon Y... Axel Y también Tori Venga, a la mierda La pondré luego Venga, Icer Bien Uff Porfa No Venga Pero ¿Cómo es que bloqueo a Bacena Fasho? No tiene sentido No, Scotty Joder, puto Scotty Parada celestial Aging No, Icer No, not judgment No, no No Ve ar Venga, te comes esto Escudo de fuerza total Madre mía Vale Mira, este creo que puede realizar... Si, si me pongo la... La fase de furor puede realizar una tormenta de fuego O creo que un torbicino de fuego también Le dejo Además total, ahora termina la parte 1 Ahí está, ya no tiene más petes ¿Por qué da marcha atrás Axel? Me cago en tus muertos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuánto va a entrar? ¿Qué pasa? Madre mía, pobrecito ¿Tú crees? ¿Tú crees que un escudo de fuerza total se puede parar una ultra super técnica? ¿Tú crees que un escudo de fuerza total se puede parar? ¿Tú crees que un escudo de fuerza total se puede parar? Madre mía, voy a meter un placa ¿Tú crees que un escudo de fuerza total se puede parar? Buena, no sé cómo Zigzag Cispiante le ganó a Ciclón, pero bueno, le ha ganado, eso es lo que importa Madre mía, pero es que este portero es lamentable, este portero es Darren Tienen a Darren de portero ¡Gracias! 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 Venga, hay que lograr el 5 a 0 Toma, pum Otra vez Está claro Uff, creo que voy a tener que repetir este partido Me cago en la puta Uff, qué rabia O tal vez no Joder, menos mal que no fue fuera de juego Increíble Este portero de qué va Vale, pues al final no tengo que volver a jugar Contra estos Vale, a la mierda Venga, al fin el equipo de Eric Y de Bobby De Bobby El equipo de Bobby Madre mía, si Bobby jugara Ya está Es que le tienen que dar el partido Porque es que Bobby se pone de portero Y ya está, no hay manera No hay manera Bobby lo ponen de portero Y ya está, es imposible ganar Placaje extremo Mete un placa que destruye Las placas tectónicas Este creo que me va a costar bastante Este creo que sí Lo voy a tener que repetir Toma Toma Al menos le hago gastar petes Buena No Qué rabia Venga, Xavier Flash de fotones Venga, Xavier Tú puedes, Xavier Xavier Toma Descensión Descensión Estelar Madre mía Le tira ahí La galaxia Entera ¿Tú crees Que puedes pararte La galaxia Entera? Toma Si es que es imposible Te está tirando La galaxia Entera Ay, no Tenía que cambiar a Xavier Puta mierda Bueno ¿Le puedo cambiar? Creo que no Nada No voy a intentarlo ¿Para qué? ¿Para qué? Joder Pero ¿Por qué no gana Cinto Astral Que es espejismo De balón normal Que no es La versión mejorada Pero Harley Pero ¿Por qué? Toma Te meten un placa Ahí Vamos, Xavier ¡Pum! Le quiere dar un golpe Y terminándose un golpe Él Y ¡Pum! Vale, se ha quedado sin peces What? Nooo, dame eso Me da igual Ojalá que llegue, pero no creo Creo que lo van a parar, pero da igual Por intentarlo Vale, al menos le he gastado los petes Les he obligado a sacar al otro portero Pero por qué da la vuelta Pero vieron eso Está grabado Por qué da la vuelta No lo entiendo ¿Cuál es la motivación de que dé la vuelta? Que alguien me explico cuál es Porque no lo entiendo ¿Cuál es la motivación de que dé la vuelta? ¿Cáll es el agua? ¡Suscríbete al canal! 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 Coño, que este no tenía puntos Puta mierda, bueno, da igual Así mejora la técnica Ahí está, que tenía que mejorar la técnica Y justamente Mejora con ese uso Joder, me parece que a estos no les voy a poder Hacer ahí el 5 a 0 O de una, eh Pero por qué la tira afuera Pero ese imbécil la da ya No, no, no Da igual Si no me saco la S Lo repetiré fuera de cámara Vale, al menos se ha quedado sin petes Es algo Toma, pum Ahora le meto los 4 restantes en la segunda parte Tal vez salió ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Juego! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no, 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 porque el último es ese, este es el orace que me había olvidado de estos Luego vienen los pequeños gigantes y luego el Zulantim, por alguna razón, en vez de poner antes al Zulantim, ponen a los pequeños gigantes No, uff Se me va a parar No, uff No, uff No, macho Cruz del sur No, uff No, uff No, uff No, uff No, uff ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Suscríbete! 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 Con la puta Toma, creo que la parada La parada, el fuego letal ha evolucionado También Normal Estoy usando siempre Que para este punto No evolucionar Que para este punto No evolucionase, ya era para decir Apaga o no No evolucionase, ya era para decirte Ahora me marco Todos los goles Ahora, ¿sabes? Ojalá Ojalá Bueno Boom Boom Bueno, ya era para decirte Ahora, ya era para decirte Vale, a chuparlo Ya me sacaré la S para este partido más tarde, fuera de cámara Buena Muy bien, vamos a enfrentarnos ahora a los últimos dos que me quedan Que ya he guardado lo que tenía ahí grabado Me he enfrentado de nuevo a estos dos y les he hecho pelar Venga, pequeños gigantes Madre mía, les voy a hacer pelar Lo bueno es que este no va a jugar ahora de delantero Espero, no vaya a ser que ahora hacen el cambio Nada, creo que se le agota ahí el pete y ya está Joder O tal vez puede ser que ahora no esté tan cheto Joder, que se recuerde la mano X era bastante poderosa Bien A ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Boom. Toma. Toma el muro. Bien. Uff. Espero que cuelé. Espero que entre. Entra. Entra que he gastado todos los petes de Axel. Toma. No. 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 Toma, flashe de fotones Toma la parada celestial 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 Toma la parada celestial